¿Pueden los animales percibir presencias malignas en tu casa? Mis queridos hermanos, qué alegría saludarles, que Dios les bendiga, que la Virgen los acompañe siempre. Y como es de muchos videos, siempre al iniciar hago una oración, sobre todo de este tema que voy a tratar hoy, que sé que es un tema que al maligno no le gusta. Por eso quiero pedirle al Señor en este momento que cubra y selle con su sangre preciosa este video todas las personas que lo empiezan a ver en este instante, que sean selladas y cubiertas con la sangre de nuestro Señor Jesucristo para que el enemigo no pueda influir en ellos, en la mente de cualquiera de los que están al frente del celular o de su computadora viendo este video. Todo esto te lo pedimos a ti Dios, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien mis hermanos, hoy les he querido traer este tema, este tema que sé que el título es un poco controversial, llamémosle así. ¿Pueden los animales percibir presencias malignas? ¿Por qué he querido traer este título, este tema? Porque son preguntas que me han hecho, me han hecho personas durante estos días que he estado hablando con ellos. ¿Un perro puede ver? ¿Un perro puede percibir estos males? Hay que ver que decía el padre Monseñor Alfonso Uribe en su libro de ángeles y demonios, decía que el perro no los ve, pero puede percibir, el animal no los ve, pero puede percibir. Pero prestemos atención porque es importante, es que a veces suceden tantas cosas en los hogares, inclusive hay muchas casas contaminadas, muchas casas que se llenan de sentimos, que tiran las puertas, que abren la puerta, que prenden el foco, que trasladan objetos de un lugar a otro y aparecen en un lugar donde tú menos te esperabas. Alguien dice que no, eso no existe, eso no es real, cómo va a aparecer un objeto en otro lugar y muchas personas entran a dudar en esto, pero nos lo enseña el padre Gabriel Amor. El padre Gabriel Amor va a hablar de las casas infestadas, de las casas donde puede haber presencias, existir presencias, ver sombras, sentir pisadas, sentir todo esto. Inclusive el padre Gabriel Amor dice que a veces le tocaba ir a muchos hogares donde decían que sentían estas cosas, pero oraba por las casas y no pasaba nada. Seguían los ruidos, seguían tirando tantas cosas, pero al orar por la persona que allí vivía, resulta que la persona que estaba infestada por el mal, era la infestación, la tenía era la persona, más no la casa. Entonces dice el padre Gabriel Amor, apoyándome en sus enseñanzas, dice que puede suceder la persona tener una infestación y resulta que empiezan a tirar en la casa, empiezan a suceder cosas en la casa y pensamos que es el hogar, pero puede ser la persona, puede ser la persona. Entonces él nos enseña que hay un discernimiento. Inclusive una vez cuenta que en una casa sentían pisadas como de un hombre muy pesado y sentían que entraba de una habitación a otra. Todos a la misma hora sentían esa presencia en la casa. Una vez llegó un visitante y cuando se sentó sintió que alguien pasó de una habitación a otra y se sentían pasos de gigante, de una persona grande y él preguntó que quién había entrado y ellos para disimular le dijeron que era un huésped que había entrado a una de estas habitaciones. Pero allí dice el padre Gabriel Amor que es forma de hacer un discernimiento. Ejemplo, alguien me preguntaba en estos días, me decía hermano usted cómo sabe cuando entra a una casa y usted a veces dice que entra a una casa y se siente pesada, se siente contaminada, se siente que hay una mala, unas malas cosas, cosas malas allí. Y usted decía que lo siente. Yo le decía mira hay casas que usted llega y siente paz, usted quiere entrar allí, usted quiere permanecer en esa casa, usted siente que hay descansa, que hay tranquilidad, que se siente un ambiente de pureza, un ambiente que usted no quiere salir de ese lugar. Y hay casas que usted entra y de inmediato apenas pisa en la puerta de la entrada usted quiere salir. Es una casa que se siente pesada, que eso lo perturba. Y el padre Gabriel Amor nos enseña que allí se empieza a discernir. ¿Por qué? Porque inmediatamente a usted le empieza dolor de cabeza, se le daña su estómago, siente escalofrío. Es una presencia que inmediatamente su cuerpo se va a descontrolar. Cuando usted sale de allí y llega a su casa ya usted no tiene nada, se le quitó todo. Y usted va a la misma hora a otra casa donde hay oración, donde no hay nada, usted se siente tranquilo. Entonces él decía que muchas veces esas presencias, cuando usted entra empieza a sentir malestar en su cuerpo y es un signo de que la casa tiene algo, de que allí en esa casa hay algo que no es de Dios, que no es del Señor. Entonces eso puede pasar en muchas ocasiones. Por eso es necesario que usted empiece a orar por su hogar también, que empiece a orar por su casa, a sacar lo que no le sirve, a sacar todo lo que no es de Dios. Empiece a botar, empiece a tirar fuera, porque el Señor va también purificando y va limpiando. ¿Por qué? Porque muchas cosas de las que tenemos en el hogar nos atan, nos encadenan. Inclusive hay personas que tienen cantidad de cosas de la nueva era, pirámides, elefantes, la penca sábila, el fetiche, la oración que le dio el brujo, libros de yoga, libros de brujería, tantas cosas que allí las tenemos guardadas y no sabemos o no nos acordamos y resulta que todo esto está trayendo cosas oscuras a nuestro hogar. También puede un hogar estar contaminado porque algo le han hecho, porque algo le han impuesto en esa casa por envidia, por rivalidad, por odios, porque quieren verte mal, porque quieren destruirte. En la casa se empiezan a sentir todas estas cosas. Eso puede sentirse. También se pueden sentir, porque en un video pasado yo les decía que a veces sentimos que tiran puertas, que prenden y apagan y resulta que son almas del purgatorio, de un familiar, de un ser querido tuyo que se hace sentir pidiendo una oración, pidiendo que celebren una eucaristía por él, que vayas y ores el rosario por él, que vayas y ofrezcas una oración por él para salir del purgatorio y entrar a la presencia de Dios. Entonces se hacen sentir, más no es una contaminación. Entonces hay que hacer el discernimiento. El padre Gabriel Amor, que en paz descanse, decía que cuando es presencias malignas, se siente, se te daña el estómago, tienes ganas de vomitar, la cabeza se te quiere explotar, tú quieres salir corriendo rápido de esa casa, sientes que esa casa, allí no quieres estar. Pero mucho cuidado, que también esto muchas veces puede ser su gestión. Si usted va a empezar a ir ahora a las casas, ay, siento ganas de vomitar, ay, esto no. No, usted tiene que entrar a toda casa con la fe de Dios. Y eso llega de repente. Mucho cuidado, porque la mente también empieza a manipular y te sugestiona y puedes caer en eso. Puedes caer en eso. Entonces, los animales, hermano, entonces pueden percibir algo los animales. Es la gran pregunta. Yo sé que están esperando esa respuesta. Los animales pueden percibir. Hoy en este tema me he querido apoyar, me he querido apoyar en Monseñor Alfonso Uribe, un gran exorcista, un gran exorcista del Oriente Antioqueño, un obispo, un monseñor que fue muy reconocido y que hoy, después de tantos años de muerte, muchas personas siguen su ejemplo, muchos sacerdotes lo predican, muchos sacerdotes lo aman. Es un hombre, era un hombre sabio, un hombre que sabemos que muy pronto va a estar en los altares de nuestra iglesia católica y por eso quiero apoyarme en él. No quiero que vayan a decir estas son palabras de Mauricio y él quiso inventarse esto. No, mucho cuidado, mucho cuidado porque hoy, por ejemplo, hoy veía un video donde leía que los animales tienen alma, que los animales van al cielo. La verdad que yo nunca lo he leído en mi iglesia católica. Yo nunca he escuchado eso de que tienen alma y van al cielo. No, otra persona comentaba, sí, los animales son iguales a nosotros. Lo único en que se diferencian es en el físico. Mucho cuidado, los animales no razonan, los animales no tienen la capacidad de razonar. Nosotros sí, ya, los animales actúan por instinto. Un animal no comete pecado, ya, él simplemente por su instinto es guiado y ya, nosotros sí razonamos y pecamos porque queremos y le tenemos que dar cuentas a Dios. En la Biblia nunca dice y cuando los animales lleguen a la presencia de Dios, le darán cuentas, ya, y Dios les va a pedir cuentas a los animales por sus pecados y pido a los animales que oren para que se ganen el cielo. Eso en ningún lado lo dice en la Biblia. Entonces, los animales son criaturas de Dios, son criaturas de Dios y por eso el Monseñor Alfonso Uribe nos dice y el Padre Gabriel Amor dice, ellos no lo ven, ellos no ven estas presencias, pueden percibir y quiero apoyarme en unas palabras del Padre, de Monseñor Alfonso Uribe de lo que él dice de si los animales pueden percibir o no percibir estas presencias en el hogar. A veces estás sentado viendo televisión y sientes que el perro se queda fijo en un solo lugar y se asusta. Esto puede ser un signo, puede ser un signo y tú miras y de repente el gato también está mirando hacia el mismo lugar y puede ser un signo de que hay una presencia, de que hay algo que hay que expulsar en el nombre de Jesús. Decía Monseñor Uribe, Monseñor Alfonso Uribe, es interesante el comportamiento de los animales domésticos con respecto a estos fenómenos. A veces sucede que cuando tenemos la impresión como si una persona estuviera con nosotros en nuestra habitación, el gato o el perro tienen la misma mirada fija hacia un punto determinado. Y a veces sucede que sin ningún motivo salgan aterrorizados como si un ser misterioso se acercara a ellos. Podría contar muchos casos interesantes para quien quisiera hacer un estudio sobre ellos. Podría decir que los animales no ven nada en concreto, pero tienen una mayor sensibilidad que el hombre ante una aventura, ante una eventual presencia. y no niego que su comportamiento también pueda ser un elemento de juicio para decir, para decidir si es el caso o no de proceder a un exorcismo a la casa. Mire lo que dice, no tiene que ser si pasa esto que inmediatamente hay que exorcizar la casa. Hay que empezar un discernimiento, hay que empezar un discernimiento y el padre Gabriel Amor les decía ahora que esto puede suceder, pero muchas veces no es la casa, muchas veces es la persona que está contaminada. Entonces, por eso, allí se inicia un proceso de discernimiento. Yo siempre les he dicho cuando voy a atender a alguien, hermano, ¿para qué ores por mí? Es que me están haciendo brujería. ¿Quién le dijo? No, alguien me oró y me dijo, ¿y cómo así que le oro? No, él me impuso la mano y me dijo, te están haciendo brujería. Es que yo siento que me están haciendo brujería y ustedes saben que eso hay que hacer un discernimiento. Yo no entiendo por qué muchos predicadores lo primero que hacen en una persona cuando le oran es decir, le están haciendo brujería. Mucho cuidado con eso. Peligrosísimo porque la gente entra a asustarse, la gente entra en depresión, la gente entra en angustia. Por eso yo cuando doy formación de predicadores, cuando me invitan a hablarle a predicadores, a formar predicadores, lo primero que les hablo es de esto. Mucho cuidado con lo que usted predica porque lo que usted predica le puede estar haciendo daño a la gente, asustándolo, atemorizándolos y se llenan de ansiedad, se llenan de depresión y muchos hasta se pueden suicidar. Claro que sí, hay que tener mucho cuidado con esto. Entonces sigue diciendo Monseñor Alfonso Uribe, que la cosa más importante cuando viven personas angustiadas por fenómenos de este tipo es de interrogarlas bien y si es necesario exorcizarlas. La mayoría de las veces los fenómenos que hemos descrito no dependen de presencias malignas en las casas, sino de presencias malignas en las personas, lo que les estaba explicando ahora. Muchas veces no es en la casa, sino en la persona. En muchas oportunidades me ha ocurrido el no obtener ningún éxito al exorcizar unas casas, mientras que después procediendo a exorcizar las personas, los fenómenos que se presentaban en las casas iban disminuyendo. ¿Por qué? Porque la persona era la que tenía esto. Entonces por eso es necesario que nos confesemos, que estemos en la Eucaristía, que visitemos el Santísimo, que hagamos el Santo Rosario y que leamos la palabra. Y también todo esto nos va a ayudar. Hay gente que dice óreme para ser liberado. Yo le digo confiésese para que sea liberado. La confesión es una oración de sanación y liberación poderosa. Cuando usted hace una buena confesión usted se libera. Si hay presencias malignas, si hay cosas oscuras en usted se libera. Porque cuando usted saca todo su pecado entra Dios a habitar en su corazón. Y si Dios entra a habitar en su corazón pues allí ya no va a haber cabida para él enemigo, para el demonio. Entonces, mis hermanos, en cualquier momento, claro que sí, los animales pueden percibir, los animales pueden sentir esa presencia y muchos se van a asustar y salen hasta corriendo, huyendo, atemorizados estos animalitos. Y que todo esto nos ayude para entregarnos más a Dios, para tener fe en Dios y para que el Señor y dejemos actuar al Señor en nuestras vidas. Mi hermano, si crees que este video ha sido de bendición, te voy a pedir que lo compartas, que me dejes un like, déjame un comentario, qué piensas de este tema. Y si no te has suscrito a mi canal Sagrario de Amor, pues te pido que en este momento lo hagas y active la campanita de notificaciones para que cada vez que Sagrario de Amor monte un video, tú seas el primero en ser bendecido. Que Dios y María Santísima los acompañen siempre.